¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Ricardo Belmont a través de mi Facebook. Es un comentario que, bueno, que lo realizo el 31 de mayo del 2019 para que quede grabado lo que digo, lo que dije, lo que sostuve, lo que sostengo hace muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, todas las medidas que se pretenden hacer en el Congreso son medidas políticas con el fin de perjudicar y obtener, por otro lado, resultados hacia un partido que otro partido no va a permitir porque se ve perjudicado. Y yo quería decirles a ustedes que no las están haciendo difícil. Acá lo que quiere el presidente Vizcarra es reelegirse, tener el control absoluto del Estado, en lo que yo presiento que es prácticamente un sucesor de Fujimori. Fíjense lo que está pasando en Brasil. En Brasil está pasando algo terrible. Bueno, me había olvidado, perdónenme, que estábamos en un momento en que estamos haciendo un simulacro de sismo. Créanme que se me pasó a mí. Bueno, disculpen, la verdad es que he vivido tantos sismos que ya tengo claro lo que tengo que hacer en lo personal. Pero bueno, voy a seguir con mi lógica aquí de mi biblioteca. No es tan fácil manejar el Estado, pero tampoco es tan, tan difícil como nos lo hacen sentir ellos. Ellos quieren que nos confundamos, que sigamos discutiendo quién ejerce el poder, porque esa es la verdad del asunto. Ellos, el Perú, no les interesa como país, como proyecto de país. No hay proyecto de país. Lo que hay es proyecto de instalación de fuerzas políticas nuevas para reemplazar a las viejas supuestamente más corruptas que las nuevas que quieren entrar. Ellos parten del principio que lo que está es corrupto y lo que ellos van a traer no es corrupto. Desde que se instaló la dictadura de Fujimori en 1992, la corrupción y el neoliberalismo han destruido el país. Esa es mi posición. Mucha gente no me da la razón todavía, pero cada vez más gente se ha dado cuenta que la teoría, tanto del doctor Jalife como la mía. El doctor Jalife para los peruanos es una de las grandes eminencias, doctor especialista en geopolítica, catedrático de posgrado en las mejores universidades de México y en el mundo. También lo invitan a conferencias internacionales. Me gustaría algún día tenerlo aquí en el Perú, porque es interesante que la gente escuche a un hombre de esa talla. Pero bueno, acá se sigue hablando más de lo mismo, no mordemos la cola y en esa mordedura de cola nos olvidamos, por ejemplo, que los que han seguido la línea del neoliberalismo extremo ya entraron, creo yo, en la recta final de lo que va a terminar. El neoliberalismo, en mi opinión, va a terminar. Va a terminar. Fíjense lo que está pasando ahora en Brasil con Bolsonaro, medio país paralizado, huelga en las calles porque Bolsonaro ha decidido quitarle el 35% del presupuesto de la educación a la gente. No quiere que la gente se eduque. Ese es el neoliberalismo, o sea, que la gente mantenga su ignorancia. Consideran que invertir dinero en educación es perder dinero. Por otro lado, en Argentina, el neoliberalismo de Macri ha puesto en crisis a la Argentina como jamás, nunca en la historia se ha visto. Y aquí en el Perú no salimos de ese entrampamiento de los que quieren enquistarse en el poder para seguir con todas las prerrogativas, olvidándose de un tema que podría ser resuelto el día de hoy, por ejemplo, que toca al 70 o 80% de los ciudadanos, que es el peaje. No podemos resolver el peaje y queremos resolver la constitución del país, estamos locos pues todos, ¿no? No podemos resolver el problema de los peajes, ya 14 contratos mal hechos con dos empresas mafiosas cuyos directivos están presos y cuyos corruptores y corruptos están involucrados en la mafia más grande que ha gobernado nuestro país en los últimos 25 años. Pero eso no les interesa, vamos a seguir con Odebrecht, vamos a seguir con OAS, es que perdónenme, ya saben qué pasa. Uno piensa, ¿este es un país que estamos fabricando para seguir engañando a la gente o queremos un país en serio? Si queremos un país en serio, yo aquí tengo las 10 vivas maestras, que las escribí hace más de 10 años, que las mantuve en el Congreso de la República, nadie me escuchó, por supuesto, quién lo iba a hacer, si ellos no quieren que esto se lleve adelante. Estas vivas maestras las firmó antes los flores zarados cuando me invitó a ser parte de su lista, que lo apoyé, porque el doctorante es importante, pero también me la firmó un hombre considerado de ultraizquierda, Vladimir Serrón, hoy día gobernador de Junín. Entonces, fíjense ustedes, nadie puede estar en desacuerdo, y estoy seguro que ustedes no van a estar en desacuerdo cuando yo les lea las vivas maestras para cambiar el país. Solamente son 10, como los 10 mandamientos de la ley de Dios. Estos serían los 10 mandamientos de la ley del hombre, de hacer un país mejor para todos. A ver, ¿quién se podría oponer a estos y no los corruptos de siempre? Primera viga, no prescribirán los delitos contra el Estado y los funcionarios sentenciados serán inhabilitados a perpetuidad. Esa es la número uno. La número dos es desarrollo de una televisión que pueda promover los valores y sanciones severas a quienes no cumplan con la ley de proteger al menor. La tercera, obligación de los medios de comunicación de promover la cultura y del Estado de distribuir en forma equitativa la publicidad del Gobierno para todos los medios de comunicación por igual. Cuatro, educación pública gratuita de calidad y obligatoria. Cinco, prestación de servicios de salud universal de calidad otorgando prioridad a las poblaciones más vulnerables. Cinco, promoción de una economía de mercado, obviamente, pero sin monopolios ni oligopolios. Siete, garantía de transparencia en contrataciones y licitaciones del Estado. Garantía de transparencia y contrataciones y licitaciones del Estado. Ocho, promoción de la formación integral del ser humano a través del deporte y la cultura. Nueve, establecer niveles dignos para las pensiones de los jubilados. Diez, revisar y renegociar los contratos sobre recursos naturales para cautelar los intereses del país. Esas son las diez vigas maestras. Si eso se pone en la nueva constitución o en las enmiendas constitucionales, tendremos un país extraordinario en los próximos años. No mañana, no pasado, no para arreglarse quien se relige. Porque ahora lo que están discutiendo es la bicameralidad, están discutiendo el voto preferencial, están discutiendo tonterías, tonterías. Y en el fondo lo que quiere el presidente es reelegirse. No quiere que se considere que él es el presidente de la república, sino que él no era elegido por el pueblo y por lo tanto él puede ir a una reelección. Esa es la jugada muy fujimorista, muy fujimorista, muy al estilo de 1992. Ahora, con lo del peaje, vuelvo al peaje. Lo del peaje se podría resolver hoy mismo si hubiera voluntad. Pero como no hay voluntad, la gente está reaccionando con justa razón porque le roban todos los días a la gente del cono norte, le sacan 10, 11 soles diarios por ir a trabajar y regresar a sus hogares. Hay 18 peajes de los cuales 14 no existían en la época en que Alberto Andrade y yo éramos alcaldes. No existían. Y con la plata del peaje de la empresa de peaje de Lima hicimos las obras que ellos no han podido hacer. Cosa rara, ¿no es cierto? Quiere decir que se han levantado la plata, se han robado la plata. Ojalá algún día alguien revise lo que yo dije en el Congreso de la República en la Comisión de Transportes y Comunicaciones donde fui parte de esa comisión y dejé sentado por escrito y dejé sentado ahí están mis mis audios oponiéndome a las revisiones técnicas entregadas en monopolio también por igual para sacarle plata al ciudadano y de ahí me opuse a los peajes. Ahí está. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué puede hacer el pueblo si la gente lo reprime? La policía va, le pega, lo golpean y hay pérdida probablemente en algún momento puede haber pérdida de vidas humanas. Mi sugerencia es pacífica, 100% pacífica. Se hizo en otros países con grandes resultados que la gente se siente en la pista toda la gente que pueda se siente en la pista en la pista en la pista van y se sientan durante el tiempo que sea necesario y ahí lo van a tener que pensar dos veces pacíficamente la gente va y se sienta mil personas dos mil personas se sientan ningún policía puede agredirte si está sentado en la pista ningún policía no hay que no hay que quemar nada no hay que ser violentos esto tiene que ser una cuestión pacífica porque si la prensa te sigue engañando con que van a estudiar los contratos con los que te robaron no puedes estudiar contratos pero ellos quieren estudiar contratos donde le digan ya no ganen 5.50 vamos a bajar a 4.80 igual te siguen robando porque ya la pista estaba hecha a ti no te pueden cobrar sobre lo que ya está hecho te tienen que cobrar por algo nuevo que van a ser alterno a lo que tú ya tienes para que tú escojas siempre el peaje funcionó así tú escoges yo pago peaje porque quiero llegar más rápido en esta nueva pista que me está construyendo la empresa concesionaria pero si no quiero pagar peaje me voy por la pista vieja me demoro un poquito más pero me ahorro mis 5.50 eso es el peaje aquí en Inglaterra en Alemania en Europa en cualquier país que yo haya conocido lo que se llama la pista alterna acá no hay pista alterna acá estás obligado monopólicamente es el monopolio de nuevo que dos empresas extranjeras amarrados ya está demostrado que se amarraron con Castañeda y se amarraron con la señora Villarán que deben ser investigados a fondo porque acá han habido millones y millones y millones de soles que le han sacado gota a gota al ciudadano peruano yo sé que hay personas que les molesta esto me van a insultar van a decir que estoy equivocado pero también para muchos que dicen que me equivoqué cuando yo dije cuidado con los venezolanos que van a pedir van a pedir puestos de trabajo van a pauperizar los sueldos le van a quitar el trabajo a los peruanos me acusaron de xenófobo yo me alegro de haberme encontrado con venezolanos en la calle en taxi que he tomado y me dice usted es el señor Belmosi lo que usted decía tiene razón yo ahora estoy trabajando en una empresa que me pagan la mitad que le pagan a un peruano y la verdad también nos explotan entonces todo esto fue armado por Kuchingi todo esto fue armado por Kuchingi por este gobierno que ya nos endilgaron un millón de venezolanos aquí que es prácticamente una población enorme de gente que necesita trabajo obviamente que necesita un lugar que tiene que buscársela pero nadie midió las implicancias en ese crecimiento no vegetativo sino crecimiento fabricado por el gobierno de Kuchingi entonces tenemos las vigas maestras que están aquí que las vengo promoviendo hace 10 años que quedaría para que un congresista diga vamos a llevar las 10 vigas maestras adelante porque con estas 10 vigas maestras se termina la corrupción de plano obviamente después de esto vendrían las modificaciones en el código penal y ahí la cosa estaría resuelta esto de las privatizaciones es una barbaridad privatizar lo que el estado puede hacer por sí mismo es una barbaridad y les voy a explicar rápidamente por qué por ejemplo quieren privatizar las cárceles a quien hace una cárcel que le conviene que hayan o que no hayan delincuentes obvio que hayan delincuentes quieren privatizar las pistas a quien le conviene que hayan más carros y haya este caos vehicular a quienes son los dueños de los pedajes mientras más carros más ganancia a quienes no les interesa que haya un buen servicio público gratuito o un servicio público no gratuito servicio público que justifique una excelente red de transporte como lo hay en cualquier país civilizado a quienes no les conviene a los que son los dueños de los peajes porque perderían muchísimo dinero entonces aquí hay temas menudos de parches es como querer parchar la llanta de tu carro y tienes 100 huecos entonces quieres parcharla todos los días la parcha en lugar de cambiar la llanta acá lo que se necesita es un cambio de constitución ya reformas estructurales en serio y no pedir un voto de confianza de algo que nadie entiende porque es un arroz con mango porque detrás de ese voto de confianza lo que hay es la reelección de Vizcarra y que continúe este sistema neoliberal que está agonizando en todos los países del mundo agoniza en Brasil donde ya empezó la represión brutal acuérdense lo que va a pasar en Brasil con Bolsonaro acuérdense lo que va a pasar con MAPRI en Argentina acuérdense lo que puede pasar en México si es que alguien impide o pretende impedir la cuarta transformación y ya la nota curiosa la nota para terminar este editorial la nota más extraordinaria que hay ahora es que ya no se habla de Venezuela o sea ya Maduro no es el malo de la película ahora hay que buscar otro malo ya no se habla de Venezuela vean los periódicos vean la televisión se acabó Venezuela como Guaidó fue un fiasco un invento y cuando quisieron entrar los norteamericanos llegaron los chinos y los rusos y le dijeron mira muchachos para acá el señor Trump que no es ningún tonto que quiera reelegirse en las próximas elecciones se tiró para atrás porque hoy día China y Rusia han hecho ya que el mundo sea trilateral o sea ya no es unilateral sino es trilateral hay tres potencias que se disputan la hegemonía sobre nuestros países es igual los tres quieren ser imperios pero es preferible tres imperios que uno solo porque un imperio sería el imperio del monopolio de un solo imperio valga la redundancia en cambio con tres imperios por lo menos Latinoamérica podría pensar que puede ser el cuarto imperio si es que latinoamerizamos nuestras políticas de Estado evitamos que sigamos siendo colonia evitamos que se siga vendiendo nuestros recursos naturales y volvemos a ser dueños de nuestra casa si usted está de acuerdo con este comentario compártelo ha sido dado el 31 de mayo del 2019 y quiero que tú lo guardes en tu memoria y lo registres porque todo lo que he venido diciendo lamentablemente en los últimos 25 años he acertado no quisiera haber acertado quisiera haber fallado quisiera haber pedido disculpas porque me equivoqué pero lamentablemente acerté en casi todo lo que dije y no es que esté contento me apena haber acertado porque el Perú es un país grande de gente muy noble de gente muy buena muy sana pero como dice el refrán popular cuando eres muy bueno te agarran de punto por no decir la grosería hay damas que me están siguiendo entonces cuando eres muy bueno cuando un pueblo es muy bueno abusan de él por eso yo propongo acciones absolutamente pacíficas a través de las redes sociales a través de las actitudes del mismo pueblo que se hace respetar porque si no vamos a seguir en esta vorágine de la estupidez que no conduce a nada sino a la discusión partidaria y a los odios entre nosotros cada día más odios ya no podemos seguir odiando a Maduro porque a Maduro ya lo dejaron descansar un año y medio con Maduro Maduro es el malo de la película Maduro es el malo ahora ya nadie toca a Maduro o sea Maduro ya se convirtió a la a qué religión se le ha convertido a Maduro que lo han dejado descansar no entiendo y yo no es que esté con Venezuela no me interesa Venezuela sino que estoy contra la manipulación a la cual somos víctimas y no hacemos nada por sacudirnos de ella por eso he propuesto a mis amigos youtubers del Perú del mundo especialmente de México a unirse rápido porque Latinoamérica puede ser nuestra nuevamente ¿me entendieron? si usted comparte esta opinión porque piense igual que yo le está haciendo un gran favor a sus nietos y a sus hijos no a nosotros a los de mi edad ya no la veremos gracias